James Michael Tyler, mejor conocido como Gunter, el gerente de la cafetería del exitoso programa Friends, murió pacíficamente en su casa el domingo según su representante Tony Benson, tenía 59 años. El mundo lo conocía como Gunter, el séptimo amigo de la exitosa serie Friends, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, defensor de la conciencia del cáncer y esposo amoroso, decía la declaración de Benson. Tyler falleció en su casa de Los Ángeles después de una batalla contra el cáncer de próstata que fue diagnosticado por primera vez en 2018. A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y a menudo se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planeadas. Si lo conocías una vez, habías hecho un amigo de por vida, se lee en el comunicado. El actor se hizo popular por interpretar a Gunter, el gerente de la cafetería de Central Park y admirador de Rachel en el icónico programa de televisión de los años 90 durante 10 temporadas, pero apareció en muchos otros títulos, incluidos Scraps. Con información de Agencias para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.